Bueno, aprovechando que las cuerdas están más bajos, vamos a cantar El Inventor Loco. Con la cobardía de ignorar su gran visión, su sueño imborrable, su invención, pudiera ser que su ración, su cuota de historia fue ilusoria y en papeles solo quedó, o bien fue implacable, valeroso, qué sé yo. Tal vez el soborno oscuro no lo convenció, siguiendo adelante en su invención, pudiera ser que el inventor, haciendo el ridículo, pedía más sincero el corazón, pudiera que no, que era un vacío y necio burlón. Ahora qué importa si concluye esta canción, diciendo que el inventor, que algo mejor encontró, que el inventor loco era yo.